J.H.O. Nena, tú eres mía Yo soy el hombre que por la noche te deja venir Aunque no me creas, yo me sé tu vida Tú sabes, nena, que conmigo te quedabas dormía Te quedabas dormía, yeah Ya no creo en amores ni en mis sentimientos Aunque algunas veces mil cosas yo pienso Solo valoro tu tiempo Solo valoro tu tiempo Muchas cosas pasan por mi cabeza Te pongo a venirte como represa Ven y vamos a este bicho así que nena reza Que sé que te gusta que te lo metas Por eso es que siempre te quiero a mi lado Porque siempre me has amado Por eso te he valorado Chocolate y rosa yo te he regalado En este amor por siempre estamos los dos condenados, yeah Ya no creo en amores ni en mis sentimientos Aunque algunas veces mil cosas yo pienso Solo valoro tu tiempo Solo valoro tu tiempo Nena, no me digas que no Solo dime que sí Que ayer en tu cuarto Yo te desvestí, estaba puesto pa' ti To' 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 come y tú solamente Sabía que me, sabía que me, sabía que me, 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 ¡Gracias!